Pero me acuerdo que el 31 de diciembre del 2016 fue a visitar yo a Milagro Sala, a Alto Comedero, precisamente preocupado por la situación que ella atravesaba. Tras ello, levé informes a la Organización de Estados Americanos, manifestando lo que yo veía, que era una práctica que se difundió durante toda la gestión que precedió a nuestro gobierno. Una práctica de persecución, de invento de causas, de negatar a las personas incursas en delitos, en el delito de la asociación ilícita para impedir su descarcelación, y de ese modo mantener a la gente privada de la libertad en un sistema legal como el que es la Argentina, que se funda primero en el principio de inocencia hasta que se después de lo contrario, lo que supone que todos podemos gozar de libertad hasta que una sentencia definitiva disponga que somos culpables. Nada de esto ha ocurrido en el caso de Milagro Sala. Milagro ha soportado, si no me equivoco, alrededor de 5 o 6 juicios orales. Tiene pedido a elevación de juicios de otros 5 procesos más, y además tiene algunas causas más que, si no me equivoco, suman 17. Todo esto lo que da cuenta es de un sistema que se ha instaurado en torno a Milagro Sala de una clara persecución. En su momento reclamé, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso, siempre recuerden que es un tribunal que las decisiones de Argentina pueden respetar, dispuso de Milagro Sala cumpla su detención en su domicilio. Esa decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eso de algún modo significó aliviar las penurias de alguien que está detenido, pero estar detenido en el domicilio también es una gran penuría. Y además es una gran penuría si las causas siguen apareciendo, se siguen inventando, y los hechos de persecución siguen ocurriendo. Cuando llegué de Alemania me enteré que la salud de Milagro estaba expuesta. Yo quiero aclarar que yo hablo periódicamente con Milagro, preocupado por su situación, que lo mío es una cuestión humanitaria y como soy un hombre del derecho y soy un hombre respetuoso del Estado de Derecho, reclamo que el Estado de Derecho esté vigente en todos los lugares del mundo. No es algo nuevo en mí tomar una conducta de esa naturaleza. Cuando a Evo Morales lo derrocaron me ocupé de preservar su vida y sacarlo de Bolivia y después de darle asilo en mi país, nuestro país. Cuando Lula fue perseguido me ocupé de viajar a Brasil, verlo en la cárcel, pedirle al Papa, como el Papa hizo en su momento, que nos acompañe por el reclamo de libertad a Lula, y cuestionando países donde los derechos humanos estaban puestos en riesgo. Para mí el problema de los derechos humanos es un problema central. Ninguna sociedad funciona bien sin un Estado de Derecho que funcione adecuadamente y donde se respeten los derechos humanos. Prolongar detenciones preventivas es una forma de violar derechos humanos. Detener preventivamente a gente antes de que la culpabilidad esté dispuesta es una forma de violar derechos humanos. Cuando supe lo de la salud de Milagro, bajé del avión de Alemania y dije mañana nos tomamos un avión a Jucurí y la vamos a ver a Milagro. Vino a verla, preocupado por su salud. Lo que le pasa a Milagro no es un avión. Los médicos, el sanatorio me dan informes que hablan de que tiene una trombosis venosa profunda en el miembro inferior izquierdo. Y eso no es un tema menor, es un tema serio. Gracias a Dios, los médicos me dicen que su evolución es buena, que va a demandar más tiempo de atención sanatorial y de estar en reposo. Y que bueno, después tendrá que seguir el tratamiento médico que corresponde. Yo solamente quiero repetir. Estamos en un Estado de Derecho y en un Estado de Derecho la justicia debe funcionar de otro modo. A como yo siento que funciona en Jucurí. Yo les pido a los jueces de Jucurí que por favor dejen de lado teorías y doctrinas que se difundieron en los años del gobierno anterior nuestro y que definitivamente definitivamente contradicen la esencia del Estado de Derecho. La justicia de la Nación que hace más de dos años tiene la causa de asistencia contra Milagros Salas para su análisis que por favor se aboque al tema. Es una persona que lleva siete años de detención. El caso de Milagros Salas es un caso paradigma en la pública. Lo que le ocurra a Milagros Salas no quiero que le ocurra a ningún argentino y a ningún atentado. Estoy pidiendo inocencias. No, estoy pidiendo juzgamientos respetando las leyes argentinas. Y estoy pidiendo que los juicios se hagan sin presiones políticas sin intencionalidades persecutorias y que solamente prime las reglas del debido proceso. Eso es todo lo que yo pido. No quiero ningún aplauso. No vine a buscar aplausos. Vine como vine aquel 31 de diciembre del 2016 a llamar la atención de la Argentina por lo que estaba pasando. en una voz solitaria. Y hoy vine solitario acompañado por mis más cercanos colaboradores solo para dejar tecimonio de la preocupación que tengo de que en la Argentina pase esto. Argentina no merece que esto ocurra. No lo merece. Por lo tanto este era el sentido de mi presencia. No es un compromiso nuevo. No es un compromiso nuevo. Vuelvo a repetir en el año 2016 pedí verla a Milagro Sala me dieron como fecha el 31 de diciembre pensaron que decimos iba a decidir en verla me vine el 31 de diciembre a verla la escuché estudié sus causas estudié sus casos mi ministra de mujer género y diversidad fue abogada de Milagro Sala conozco en detalle la situación procesal procesal de cada uno de esos juicios y por eso sé de lo que hablo les pido por favor a los tribunales mujeres les pido por favor al Gato Supremo de Justicia de la Regación que empecemos vamos a enmendar las barrabas bueno de la Región